Dile Con mucho amor y cariño Y esto fue lo que pasó Hoy recibe una llamada Desastre antes Para hacerme una invitación Pero Como no lograron nada Pues se molestan Cuando yo comienzo mi condición Pa' que preguntan Si me conocen Aquí no hay vida Socio después de las doce Pa' que preguntan Si esto no es juego Yo se los dije ya Que soy un hombre nuevo Levanta tu voz y di conmigo Que soy un hombre nuevo Y que se escuche Que soy un hombre nuevo De la balaceta Rechazo en la rumba Razón por la que todos me zumban El placer es amigo de la tumba Eso era honesto Lo va a traer mi amigo perfecto Pero siempre traer a lo correcto Dale, dale, geran Dos, tres, lo compé Tenía un par de panas Y ahora ninguno se ve Que no es por falta de tiempo Es falta de interés No cuenten conmigo otra vez Mejor vamos pa' la playa Tráete un par de coballas Con el sol de arena Y sin medalla Ustedes saben cómo soy Sube ese coro fuerte Pa' que preguntan Si me conoces Aquí no hay vida Socio Después de las voces ¿Qué dice? Pa' que preguntan Si esto no es juego Yo se los dije ya Que soy un hombre nuevo Levanta esa voz más fuerte Uno, dos Que soy un hombre nuevo Que soy un hombre nuevo Dejas el cuaderno Para sentirte libre y moderno Pero pa' cuando lo eterno Disculpa que a esto le huya Mi fiesta no es como la tuya No me interesa No es necesario Quemar mis neuronas Y botar mis salarios Pues porque eres lo que creo ¿Dónde están? Que no los veo Son dos o tres Lo conté Tenía un par de panas Y ahora ninguno se ve Que no es por falta de tiempo Es falta de interés No cuenten conmigo Mejor vamos pa' la playa Traete un par de tubayas Con el sol de arena Te dije que no Si ustedes saben cómo soy Sube ese coro fuerte Pa' que preguntan Si me conocen Aquí no hay vida Socio Después de las voces De nuevo Pa' que preguntan Si esto no es juego Yo se los dije ya Que soy un hombre nuevo Dilo conmigo Que se escuche One Two Que soy un hombre nuevo No ando de aquí Y vayas de allá Y vayas de allá pa' acá Que soy un hombre nuevo Dilo conmigo Dilo conmigo que se escuche One Two Que soy un hombre nuevo Y les digo que No me interesa No es necesario No, no me interesa No es necesario No, no me interesa Pero creer en lo que creo ¿Dónde están? Que no los veo No, no me interesa No, no me interesa